The Odd One South es uno de mis tres canales favoritos de YouTube. Forma parte de los tres James del apocalipsis, que son James, James Key y James Lee. Actualmente tiene más de 11 millones de suscriptores y es uno de los youtubers más queridos de la plataforma, gracias a que sus vídeos contienen una animación bastante buena y un humor que la acompaña con manillo al dedo. Una vez introducido esto, puedo entrar con el tema del vídeo. Casi desde inicios de YouTube ha existido un contenido llamado Fando. De acuerdo a Wikipedia, la palabra Fando hace referencia al doblaje no profesional por parte de un grupo de aficionados de material audiovisual como películas, series de televisión o canciones, cambiando el idioma original por la lengua de su comunidad. El objetivo de los Fando es poner al alcance de los aficionados aquellas series o películas que no están dobladas a su idioma. Hasta aquí todo bien, no hay ningún problema en esto y en la actualidad hay canales como Scardy que contactan al creador para hacer un Fando y además les dan créditos para que se den a conocer. A partir de aquí voy a entrar un poco a fondo en el tema, así que para protegerme de los dislikes voy a rezarle al Dios Supremo Autoclick Caos Clave. El tema son los Fandoops de The Odd One South y Jaden Animation y por qué está mal que se hagan estos. Soy consciente de que esto chirría con todo lo que he dicho antes, pero os tengo que poner en contexto. Aunque es cierto que los Fandoops son buenos para el usuario, no lo son tanto para el creador. A menos claro que sean como los casos de Scardy, en los que los creadores salen ganando al permitir la creación de un Fandoop. Desde hace unos meses mucha gente se dio cuenta de que cualquiera que hiciera un Fandoop de James viralizaba. Es por eso que muchos, bajo la excusa de que es un Fandoop, han sobreexplotado sus vídeos. A nivel de que hay canales con más de 100.000 subs gracias a ello y no se detienen en su afán por ganar reproducciones y suscriptores. Podría pensar que es casualidad y que solo quieren hacer Fandoop, pero con la infinidad de cosas que se pueden doblar, que se centren en un creador o dos concretamente, pues huele bastante mal. Y más aún si se hace en un canal cuya única temática es James. Porque he llegado a haber canales que se llaman literalmente The Odd One South en español o James en español. Fandoop, y eso no me entra en la cabeza, que pueda ser tan descarado. A ver, yo soy muy fan de un animador llamado Terminal Montage, conocido en Twitter como Jeremy, y muchas veces le han preguntado si podían hacer un Fandoop de su famosa serie Something About y el juego de Nintendo que sea. A lo que este les ha respondido que no, porque si quieren difundir su contenido de verdad de la mejor forma para ayudar al creador, es subtitulándolo, porque así se beneficia el creador y la audiencia. El creador recibe las visitas él mismo y la audiencia puede ver el vídeo en cualquier idioma. Es por eso que yo mismo he subtitulado algunos de sus vídeos al español, como por ejemplo, algo sobre Yoshi's Island, animado. Así que estos canales deberían de no sobreexplotar a X youtubers independientemente de su número de subs. Si quieres ayudarle de verdad, subtitula el vídeo original, y si lo que quieres es practicar doblaje, pide premiso al youtuber, pero no le robes el contenido de forma masiva para inflar tus números. Además, no sirve como excusa el hecho de que James, por ejemplo, tenga 11 millones de suscriptores, porque algunos del Fandoop han conseguido más de 2 millones de reproducciones, y eso es dinero que pierde él por su trabajo. Así que en fin, en este vídeo he querido dar mi opinión como usuario que consume este contenido y como creador. Así que independientemente de lo que penséis vosotros, espero que tengáis un poco de empatía hacia la otra parte. Sin nada más que decir, os vuelvo a dar las gracias por el apoyo que estoy teniendo estos días. Aún no me lo termino de creer. Así que bueno, espero que apoyéis este vídeo como cualquier otro y lo compartáis para que hagamos reflexionar un poco a más personas sobre este tema. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.